Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro Envivo V23. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantener pulsado apagar. Aquí pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves ya estamos en el modo seguro y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo, pulsamos reiniciar y esperamos. Y como ves así es como salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario debajo y suscribirte al canal. Hasta luego.